Economistas y futurologos han declarado en numerosas ocasiones que en el siglo XXI el dinero en efectivo desaparecerá totalmente. En Inglaterra, la muerte del efectivo está en su fase avanzada. El dinero del futuro son los celulares y las tarjetas. Los métodos preferidos de pago entre los consumidores británicos son las tarjetas y sus celulares. El 56.7% de todas las transacciones en las cuentas personales de los ciudadanos del Reino Unido se hacen con tarjetas y otro 19.4% con débito directo bancario, reveló el último estudio efectuado por el banco británico Halifax. Para La Crónica, Rosana Zavariz.